Son las siete veintinueve, saludamos a la alcaldesa de Paz de Ariporo, Eunice Escobar, buenos días. Muy buenos días para ustedes, mis estimados periodistas, y para todas las personas que hasta ahora están conectadas. Alcaldesa Eunice, el plan piloto de vacunación que en el departamento de Casanare precisamente se desinfica en su municipio, en Paz de Ariporo, ¿ya arrancamos definitivamente con este plan piloto? Bueno, pues muy complacida y dándole gracias a Dios me encuentro en el día de hoy porque damos inicio hoy con la primera vacuna. Esperamos colocar durante el día alrededor de mil vacunas y de aquí al viernes ya haber colocado las cuatro mil cincuenta que tenemos hasta el momento de vacuna Janssen, única dosis para mayores de dieciocho años, que sean del municipio de Paz de Ariporo, que tengan los servicios de salud y que aparezcan en el silbente del municipio de Paz de Ariporo. Hoy inicia entonces este plan piloto. La primera vacuna, ¿a quién se le colocará? ¿Tiene el nombre, alcaldesa? No, aún no. Estamos esperando que llegue el señor gobernador para realizar el acto protocolario junto al representante Jairo Cristancho y ya arrancamos con la primera dosis y con esta maratónica jornada donde vamos a tener diez puntos que estarán permanentemente en un solo sitio, en el colegio Juan José Rondón, colocando pues la vacunación a todas las personas que cumplan con los requisitos y que lleguen hasta este lugar. ¿Y cómo van a ser, alcaldesa, mil personas diarias en un solo lugar, en un solo punto de vacunación para evitar aglomeraciones? Como hay diez puntos donde se están colocando en el mismo sitio, entonces la idea es que sea muy fluido el tema y vamos a tener control por parte de la policía, de la defensa civil, de bomberos, en que las personas mantengan el distanciamiento en las filas y que podamos avanzar de la manera más rápida con esta jornada que pues es todo un reto pero que tenemos, la asumimos con mucha digamos que alegría en este momento y con todo el compromiso para poder sacar adelante esa priorización que nos hizo el ministerio, donde esperamos que terminando estas dosis nos puedan llegar el resto de dosis para terminar con toda la población. ¿Cuántas quedarían faltando además de estas casi cinco mil? Alrededor de unas siete mil vacunas. ¿Falta más de la mitad, alcaldesa? Claro que sí, sí señor, pues es que somos cerca de cuarenta mil habitantes, en las jornadas que llevamos hasta ahora de vacunación con otras vacunas vamos con cinco mil personas, así que nos quedarían treinta y cinco mil con las de hoy que vamos a colocar, bueno con las de esta semana, esperamos completar diez mil y el ministerio nos prometió otras diez mil dosis de Janssen. ¿O sea que lo de la inmunidad de rebaño todavía está demorado? Pues lo que el ministerio argumenta es que en principio se tendría que priorizar el área urbana, que priorizando el área urbana es más fácil lograr la inmunidad de rebaño. Sí, esta semana se aplicarán cinco mil, casi cinco mil biológicos para completar diez mil de acuerdo a los procesos que se venían de vacunación en Paz de Ariporo, pero se necesitan pues otra cantidad grande, siete mil vacunas más que el gobierno ha garantizado en este plan piloto que ha favorecido al municipio de Paz de Ariporo en Casanare, que sería el primero en Casanare en lograr inmunidad de rebaño. Bueno, ¿cómo vamos en cifras COVID, alcaldesa? ¿Cómo vamos en contagios diarios, igualmente lamentablemente en fallecimientos? Bueno, Paz de Ariporo lamentablemente ha sido uno de los municipios con una alta letalidad, sin embargo hemos reducido en los últimos días, en el día de ayer ni en el día de antier, no tuvimos fallecidos en el municipio, en los niveles de contagio a veces tienen un pico alto, a veces bajan, sin embargo el confinamiento y las medidas que se han tomado Paz de Ariporo las ha acatado con mucha responsabilidad, debo agradecer al comercio, al municipio que fue muy responsable durante el confinamiento de este fin de semana y mantuvo cerrado todos los negocios y esto permitió que pues sin duda alguna el nivel de propagación baje y esperamos seguir con y con esta jornada de vacunación poder disminuir el nivel de contagio y así bajar esa alta tasa de letalidad. ¿Ustedes tuvieron confinamiento total, ingeniera? Total, sí señor, confinamiento total, casi mejor dicho podríamos decir que en un 90% todos los establecimientos cerraron el municipio. ¿Y cómo le fue en el tema de los incumplidos? ¿Tuvo que aplicar sanciones, cierres de establecimientos? Sí se aplicaron algunas sanciones, pero sobre todo las personas que estaban en las calles, los establecimientos fueron muy juiciosos, realmente solo estuvieron abiertos los que estaban permitidos por las excepciones, como las droguerías, algunos supermercados, pero muy pocos porque en la mayoría también cerraron. Entonces fue muy importante de verdad este fin de semana el confinamiento para el municipio, estoy segura que eso va a ayudar a reducir sin duda alguna esos niveles de contagio. Un balance positivo del confinamiento total, medida del decreto 111 departamental, que se aplicó en el municipio más grande del norte de Casanare, como es Paz de Ariporo. Pasando a otro tema, doctora Eunice Escobar, alcaldesa de Paz de Ariporo, ha habido varias capturas en los últimos días en Paz de Ariporo, de personas vinculadas a temas de tráfico de estupefacientes, a hurtos. ¿Qué nos puede comentar sobre estos resultados en la seguridad ciudadana en Paz de Ariporo? Debo sí agradecer a las autoridades que han trabajado muy juiciosamente. En los últimos días se capturó también una señora, alias Lamona, que era expendedora de drogas acá en el municipio. Esperamos que se realicen todos los trabajos pertinentes para que se le pueda hacer extinción. Extinción de dominio. ¿Alcaldesa? De seguir estando sus viviendas y arrendando sus bienes para este tipo de expendios de drogas. Realmente también el fin de semana se realizó la captura de un habitante de calle con un arma de fuego y también otra persona expendiendo droga. Estos son los temas también en seguridad ciudadana en Paz de Ariporo. Alcaldesa, muy amable por atendernos. Y entonces la dejamos para que reciba al gobernador en los próximos minutos, quien estará en el evento de la primera vacuna de las 5.000 que se aplicará en esta semana en este plan piloto de este importante municipio de Casanare. Muchas gracias. Gracias.